Al comienzo del programa les contábamos el tema central que íbamos a tener para charlar en el noticiero de hoy y una invitada por supuesto al respecto que tiene que ver con que desde hoy y hasta el 16 de mayo la Universidad Nacional de San Juan será sede del encuentro de grupo de universidades iberoamericanas La Rábida y es por eso que nos encontramos para que nos ponga un poco al tanto de qué se trata esto la Secretaria de Postgrado y Relaciones Internacionales, Adela Catapán. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y para poder informar. Bueno, sabemos que además este evento ha sido declarado de interés provincial por la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan sin dudas para todo lo que tiene que ver con la Universidad Nacional de San Juan es un hecho trascendental pero como la comunidad universitaria es muy amplia nos gustaría que vos nos contextualices de qué se trata esto. Previo a contextualizar también tenemos la aprobación que a través de Cristina López de Abarca también tenemos declaración de interés a nivel nacional. Así que nos ha hecho llegar esta invitación el viernes, por eso no estuvo, digamos, en el programa principal, digamos, el agradecimiento, así que también ha sido declarada a nivel nacional. Ellos también están invitados mañana especialmente al acto específico de Pablo Benettoni. Bueno, ¿qué es este grupo? Grupo de Universidades de La Rábida. En realidad es un grupo de universidades, bien valga, de toda América Latina y Caribe y España. También tenemos algunas universidades de Portugal que en este momento no van a asistir por cuestiones, digamos, presupuestarias o de índoles de esas universidades. Pero, ¿qué se celebra mañana? Se celebra el Comité Ejecutivo, que es de un grupo de universidades, y la Asamblea, que es una invitación a todas las universidades que participan. En particular mañana tenemos la presencia de 30 universidades, incluidas algunas de Argentina, pero tenemos desde Chile, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, no quiero olvidarme, Guatemala, y de España de distintas universidades, de Cuba, de Cuba vienen desde La Habana, desde otras dos universidades distintas, desde Ecuador, desde distintas universidades, así que en realidad son 30 rectores o representantes de máximas autoridades. Así que la universidad va a estar galardonada, digamos, por la visita de estas autoridades. ¿Qué se trabaja en el grupo de las universidades de La Rábida? En realidad se fomenta y se trabaja hacia la formación de docentes, investigadores en posgrado, y siempre pensando en la calidad, en la calidad de estos posgrados, en la calidad de formación, y dentro de las actividades que se realizan, se trabaja en la parte de cooperación, en la parte de acuerdos bilaterales entre los países y universidades que participan, y con distintas convocatorias que todos los años se están abriendo. En este momento hay tres convocatorias del grupo de La Rábida, y entre las actividades que vamos a tener mañana, hay entrega de premios de esas convocatorias también. Muy bien, imagino que con esto de buscar la excelencia académica, ¿se abren también puertas para poder dialogar, o más frecuentemente, con los directores de posgrado de toda la universidad? Justamente en el comité ejecutivo que fue en noviembre, que la Universidad Nacional de San Juan fue sede, ya allí se establecieron vinculaciones, porque es la primera vez que nuestros posgrados están en contacto con representantes de otras universidades, y ya hay preacuerdos establecidos entre una de las facultades de nuestra universidad y la Universidad de Chile, por ejemplo, la Austral de Valdivia de Chile, y pensamos que mañana en estas reuniones que se van a hacer, la invitación está muy dirigida a posgrados e investigaciones, y a docentes investigadores. En realidad la idea es estrechar vínculos, es decir, por más que uno en la Secretaría de Posgrados se tengan los contactos, el trabajo se hace a través de las facultades y de las distintas carreras. Bien, hacías mención a una conferencia muy particular e importante que va a haber en la jornada de mañana, y nos gustaría que nos expliques, al menos en algunas palabras, qué es este concepto de internacionalización del currículum, y bueno, quién lo va a dictar a esta parte. Sí, en el marco de la Asamblea pensamos que teníamos la oportunidad, es la primera vez que en el marco de la Asamblea se trabaja con una temática en donde pueda interesar a todo el público de nuestra Universidad Nacional de San Juan. Fue aceptado por el Comité Ejecutivo, y la posibilidad de poder traer al doctor Pablo Benaitone, que es un especialista, tiene un amplio currículum en la parte de internacionalización, trabaja paralelamente, tiempo compartido entre Universidad de Argentina y Universidad de España. Pablo Benaitone es un especialista en todo lo que es internacionalización, movilidades, y en este momento particular va a trabajar la internacionalización de las currículas, que es algo, es un tema que se está trabajando mucho, dado que las movilidades a veces tenemos algunas cuestiones económicas, sobre todo, y sectorizadas, ¿a qué me refiero? que no todos los alumnos pueden llegar a hacer movilidades, es un grupo pequeño. Entonces la internacionalización del currículum significa tener varios indicadores a la hora de trabajar con un programa específico, con cualquiera de las asignaturas que tienen las distintas carreras, pensar en esos indicadores. No es necesario hacer cambio de los planes de estudio, vamos, para que no se asusten. Simplemente voy a dar un ejemplo, si hay alguna actividad en alguna cátedra de lengua y se tendrá que trabajar sobre algún autor español, perdón, argentino, Borges, ¿por qué no trabajarlo sobre el español? ¿por qué no tener un foro con cátedras paralelas del mismo, digamos, en lengua o en matemáticas se trabajan, digamos, con bibliografías que son más bien generalizadas? ¿Por qué no tener alguna cátedra que ya tenemos el ofrecimiento? Porque dentro del programa de la Secretaría, dentro de las actividades de la Secretaría, hay un programa que todavía no lo presentamos, pero es trabajar con la internacionalización de los currículums. Entonces, ahí también apostar a por qué no algunos temas en alguna de las carreras se puede dictar en otro idioma. Hay mucho, hay un público muy grande de alumnos que estarían muy dispuestos a trabajarlo, sobre todo las que son más técnicas, una matemática, una física, donde el lenguaje técnico es mucho más llevado, digamos, en un lenguaje, en otro idioma. Son distintos indicadores que se van a tener, que seguramente Pablo va a hacer una exposición brillante en este sentido, pero también acompañando a la calidad de los currículums. Y en este, el objetivo principal también del trabajo en la Asamblea, es pensar en los posgrados que se pueden establecer y que se pueden, porque como hay redes de universidades, hay presentaciones de cursos de posgrado o de carrera de posgrado. Esta presentación, nosotros a nivel nacional tenemos un ente evaluador, que es la Coneau, digamos, que nos da la acreditación. En Chile existe el propio, en España existe la Ñeca, es decir, existen distintos organismos. ¿Por qué no pensar en trabajar con algunos indicadores de acreditación de ese, para que los posgrados que puedan salir en el marco del grupo de la Rávida, tengan este peso de poder decir, está acreditado o cumplen los indicadores, digamos, que cumplen la mayoría de los países. Así que ese otro, es parte de la temática que también Pablo Benaitone va a desarrollar mañana. Muy bien, y por último, porque tenemos que ir cerrando, me gustaría que nos cuentes hace cuánto que vienen trabajando para poder ser sede de este encuentro y las expectativas que tienen de cara al 16 de mayo. En realidad, ya hace desde noviembre que se declara, noviembre del 2017, que se realiza el comité ejecutivo acá en la Universidad Nacional de San Juan, y se declara y aceptan que la Asamblea sea ahora en mayo. Bueno, fueron cinco o seis meses, digamos, está bien, estuvieron el verano, el receso, pero prácticamente trabajando de cuáles son todas las universidades que participan. El trabajo puramente del comité o de la Asamblea lo propone el comité, el grupo de docentes representantes de las universidades que forman parte del comité ejecutivo. Pero el desarrollo y todo lo que es la logística, que es grande, es tremendo. Aparte, con las diferencias horarias que existen, porque trabajamos, a ver, con España, que ellos presiden en este momento el comité, es difícil. Por ahí con suerte, ¿no? Porque uno escribe un correo a las 11 o 10 de la noche y al otro día estás con el correo porque tienen cinco horas de diferencia, cuatro o cinco horas de diferencia. Es decir, hay, o te están enviando mensajes a distintos horarios y decís, es la una de la mañana porque hay diferencias de horario. Es decir, esto es trabajar en internacionales. Tenés que pensar que a veces no son las 8 o 12 horas de trabajo el día, sino es el domingo para nosotros o para otros ya el lunes. Así que realmente esta amplitud. Y bueno, agradecer a todas las secretarías de la Universidad Nacional de San Juan que a través de los secretarios y del personal de cada una de ellas ha colaborado enormemente porque acá intervienen toda la secretaría y la excelente predisposición de nuestras autoridades para que esta asamblea que fue propuesta por ellos, bueno, y cae en el ámbito de la Secretaría de Postgrado Internacionales, pero que se pueda desarrollar con éxito. Esperemos que sea así para estos días. Muy bien, ha sido un placer tenerte con nosotros, Adela, como siempre. No, gracias a ustedes, muy amables. Por supuesto, invitarlos para mañana a las 11 de la mañana, quiero reiterar eso, a la conferencia de Pablo Benaitone. En realidad está para docentes, docentes de grado, docentes de posgrado y toda la gente que hace investigación y en realidad público en general de la ONSJ. Muy bien, allí vamos a estar con nuestras cámaras acompañándolas. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Por último, nos resta repasar los datos del tiempo antes de finalizar el noticiero de hoy, teniendo en cuenta que la máxima prevista es de 24 grados centígrados, pero la actual es de 17 grados, siete décimas. El viento continúa soplando muy leve del sector sur a razón de 7 kilómetros en la hora. La humedad es del 57% y para mañana se prevé una mínima de 8 grados y una máxima que llegue a los 18 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana con más Universidad en vivo. Muchas gracias por estar del otro lado.